Amigos y amantes Nuestro amor idilio Un idilio escrito En la historia del amor Todas nuestras cosas Forman una rosa Que el tiempo deshoja Y esa rosa de roja por amor Déjame saciar esta sed de amor Hazme un poco, un poquito feliz Déjame en ti Saciar mis ansias Se están ahogando Dentro de mi corazón El amor Se están ahogando No, 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 no Mi amor Solo En la historia de medio No, no, no No, no, no Déjame saciar esta sed de amor Hazme un poco, un poquito feliz Déjame en ti saciar mis ansias Se están ahogando dentro de mi corazón Se están ahogando dentro de mi corazón